¡Gracias! 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 Ya cuando estáme en respiro... ...la iguanita se acabó, ya cuando estáme en respiro... ...la iguanita se acabó, que se cabe no la peina como un rompecadero, que se cabe no la peina como un rompecadero, un joven igual tapeo, y eso es que se vea la noche, y eso es mi amor, y eso es mi amor, vivir en mi gente sufrea, y yo me deseo, y yo me deseo, y yo me deseo, y yo me deseo, que la una vez es la noche. ¡Gracias!